Amigos, voy a echar una firmita Mau, vi tus historias ¿Qué le pasó a tu impresora? Te voy a decir, mandé a imprimir mi tarea de matemáticas Y me imprimió esto Me imprimió esto Yo mandé a imprimir Mi pinche tarea Y me imprimió esto Está descompuesta ¿Por qué me imprimió esto mi impresora? ¿Qué chingados es esto? Para empezar ¿Por qué? ¿Qué chingados es esto?